Hola, bienvenidos a Demorado y Cocinando Hoy vamos a hacer una sola receta que yo le puedo llamar el saca de apuro Tenemos a veces invitados, inesperados a veces solamente queremos hacer una cena que no sea formal digamos que tomar una copita de vino con algo sencillo, rápido entonces vamos a hacer un rollo de pasta de hojaldre que ya verán que es muy, muy fácil y muy bueno Bueno, vamos a ver los ingredientes Yo tengo aquí aproximadamente 800 gramos de masa de hojaldre que nos va a rendir para hacer aproximadamente 3 rollos También vamos a usar jamón en cubos les recomiendo que las rebanadas sean suficientemente gruesas para que les salgan en cubitos puede ser jamón de pierna, de pavo, el que ustedes prefieran usaremos medio kilo de jamón vamos a usar queso tipo manchego, gouda, mozarella el que ustedes elijan también que nos salgan cubos y para esto necesitamos aproximadamente 350 gramos usaremos un cuarto de tocino también lo vamos a cortar y esto lo vamos a hacer después de freírlo que quede perfectamente doradito ya sea en la estufa, en el microondas donde acostumbren hacerlo pero que quede muy doradito y lo partimos en trocitos una lata grande de champiñones rebanados drenados vamos a usar un poco de harina esto solamente para ayudar a la hora que estiremos la masa que no se pegue en el rodillo y por último vamos a necesitar un huevo para barnizar nuestros rollos en un bowl ponemos todos nuestros ingredientes ya con el tocino frito y cortadito y esto solamente los integramos muy bien la pasta de hojaldre ya la he dividido en tres partes iguales y vamos a estirarla para estirar nuestra pasta vamos a hacerlo yo en este caso estoy usando un tapete de silicón si no lo tienen no importa lo pueden hacer sobre su mesa sobre su cocina donde sea y van a agregar un poco de harina le ponen también un poquito al rodillo y comiencen a estirar que sea un rectángulo largo la masa de hojaldre o pasta de hojaldre la pueden hacer sin embargo pues eso si es muy muy complicado creo yo entonces para mi lo más fácil es comprarla ya en las panaderías de los supermercados o donde lo puedan encontrar vamos a hacer un rectángulo ya tenemos nuestro rectángulo de aproximadamente 2 milímetros de espesor y vamos a colocar el relleno de nuestro rollo aquí depende mucho del gusto de cada quien porque pues quizá les guste mucho el tocino o el queso le pueden poner más lo que ustedes gusten yo les doy esas cantidades pero pueden variarlo a gusto de cada quien hacemos un rollito sellamos los bordes los extremos y lo colocamos en una charola para seguir haciendo los otros miren estos rollos yo costumo hacerlos en un horno convencional y seguramente muchos de ustedes estarán pensando que flojera prender el horno sacar todo lo que tenemos ahí un consejo que quisiera darles es que revisen todo lo que tienen guardado ahí porque seguramente muchas cosas no las usan o ya no sirven o están muy viejas y se van acumulando ahí entonces no hay como llegar a abrir tu horno que no haya nada encenderlo y usarlo les aseguro que va a ser mucho mejor para ustedes y lo van a usar constantemente ok ya tenemos aquí nuestros rollos en la charola y el huevo lo hemos batido perfectamente bien con una brocha vamos a barnizarlos ya hemos encendido nuestro horno a 180 grados y los vamos a dejar ahí hasta que vean que está bien dorada la pasta los metemos al horno y van a estar ahí aproximadamente media hora bueno ya se ven bastante bien doraditos nuestros rollos vamos a sacarlos y seguramente la pasta ya está bien cocida podemos acompañar nuestros rollitos con una deliciosa ensalada de lechugas de espinaca de lo que ustedes gusten ya haremos un video en donde hablaremos de ensaladas y aderezos ya tenemos terminado nuestro platillo vean como podemos acompañarlo con la refrescante ensalada y como este tamaño podemos sacar de cada rollo aproximadamente 6 porciones es bastante rendidor la verdad es que queda muy 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 rico y vamos a disfrutarlo amigos hemos terminado una receta más y me da muchísimo gusto que sigan con nosotros y nos vemos en la próxima los espero con mucho gusto en Demorado y Cocinando salud disfrutenlo